Ella sueña con amar, pero ella no debe soñar, porque es una señora y tiene que cuidar su imagen blanca en su torre de cristal. Ella me ama y yo lo sé y vibra como cualquier mujer, pero es una señora y no puede olvidar que de un bohemio no se debe enamorar. Oh señora, no pienses más que los años vienen y el amor se va, lo sé señora, te señalarán, pero habrás vivido y al fin serás feliz, señora. Ella juega a ser mujer, mi amante, parte de mi piel, pero es una señora, una señora más. Si entre su gente nunca dio que hablar, oh señora, no lo pienses más que los años vienen y el amor se va, lo sé señora. Señora, te criticarán, pero habrás vivido y al fin serás feliz, señora. Oh no señora, no lo pienses más que los años vienen y el amor se va, lo sé señora. Señora, ¿qué te importa ya que los años vienen y el amor se va, lo sé señora? Señora, no lo pienses más que los años vienen y el amor se va.